Últimamente he de decirte que me vuelve loco los sonidos oscuros y con pocos armónicos y con estos parches lo han acertado. Soy Borja Moyá y hoy vamos a probar los parches Code en toda la batería. Te cuento algo, Alfredo Mende, la responsable de Code en España, ha elegido para mí estos parches para que los pruebe, los cate y vea qué tal que me parecen estos parches. Bueno, la cosa fue así. Les dije, Alfredo y yo hace muchos años que nos conocemos, y les dije, Alfredo tío, qué buena pinta tienen los Code, lo podrías enviar a un par de docenas. No ves la cara que puso, tío. Realmente no fue así. Me hizo llegar un set entero de parches para Toms, un parche brutal para Bombo, y no uno sino tres parches de caja. Todos Coated, todos rugosos y todos oscuros y todos maravillosos. Los parches que me han llegado son un set completo para Toms, de la serie Generator, Coated, y voy a leer textualmente lo que pone la web. Doble capa de 7,5 milésimas de pulgada, borde controlador para evitar los armónicos o controlarlos. Para un uso medio hasta heavy, supongo que se referirá a la caña que le vayamos a dar, o sea, no son parches para jazz precisamente. Y la estructura es de aluminio con núcleo de acero, se refiere a lo que es el aro, el aro del borde del parche. Las medidas que me han llegado son 10, 12, 14 y 16. 10 y 12 para los Toms aéreos y 14 y 16 para los dos bases que tengo en mi MAPEX Armory. Por norma general, todos los parches Coated son más gordos, o sea, más gruesos de lo habitual, suelen ocupar como mínimo 7,5 milésimas de pulgada, y esto se nota bastante a la hora de afinar. He tenido que subir bastante más la afinación de mis Toms porque se quedan muy graves, es un sonido, un tono bastante oscuro y grave, y hace falta subir un poquito la tensión de los parches. Otra cosa que me ha parecido muy interesante de los parches Coated es que rebotan más, o sea, si pongo la misma tensión en estos parches que los de casa que llevaba, que eran unos UTE de remo, en la sola capa, hay mucho más rebote, por lo tanto puedo ejecutar cosas más rápidas, con menos esfuerzo, pero conservando un tono grave y oscuro. En general, estos parches Generated para los timbales son brutales, a mí me han encantado, la verdad que muy guay. Para el bombo me ha llegado una maravilla, para mi bombo de 22 pulgadas de la MAPEX, me ha llegado una maravilla llamada Blast, que es un parche blanco rugoso Coated también, con un espesor de 10 milésimas de pulgada, súper gorda, una sola capa, con un anillo también interior para matar y controlar un poco los armónicos. Espectacular. La verdad que desde que lo monté y lo oí grabado, o sea, bueno, ya el golpe que te da, a veces pasa una cosa con los parches de bombo, que el sonido tira hacia adelante y no hacia atrás y tú lo oyes poco. A mí con este parche, del primer momento, me he tirado el sonido mucho más para atrás, lo he oído mucho mejor. Y en cuanto lo he microfoneado, sin hacer nada más, sonaba... Espectacular. Un grave, medios controlados, pero un puncha al final, un puntito ahí de agudo. Espectacular. La verdad que es un parche este, de momento, es el que más me ha gustado. A ver, el bombo en sí lo llevo bastante abierto, solamente tengo una manta enrollada en el parche de adelante y otro en el parche de atrás. Un tipo Simon Phillips, al menos lo tocamos como él, pero por lo menos podemos intentar asignar como él. De todas formas, dentro de poco voy a hablaros también más a fondo sobre este parche de bombo. Para vestir la caja me han hecho llegar, ya he dicho, no unos ni tres parches. Un DNA, un Zero y un Sterling. DNA, Zero y el Sterling que tengo montado en la caja. Me ha encantado la selección de parches que me han enviado para la caja porque van aumentando las capas. El DNA solo tiene una capa, el Zero tiene una capa con un refuerzo interno por la parte de dentro, la capa está por dentro. Y luego tengo el Sterling que es igual que este parche con el refuerzo interno, pero son dos capas de 7,5 milésimas de pulgada. Es el que he montado ahora, el que tiene montada la caja, el que vais a oír hoy, otro día haré otro vídeo. Las cajas de acero sacan mucha chicha, tienen mucha pegada y mucho agudo y normalmente mucho armónico con este parche, aún así le he puesto un mujer, pues porque me gustaba, ya te digo, os digo que me gustan últimamente más apagadas, pero aún así sonaba bestial. Gordo, 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 una caja gorda, muy gorda. Gordo, 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 un poco más apagada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!